Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora en el trece día. Diez, once, doce, trece día en este hermoso lugar que es Power Lakes, cerca de Fecha, Arizona. Ahorita estamos en el restaurante El Tapatío. ¿Quiénes estamos? Yo y quien me está grabando. ¿Quién me está grabando? ¿Quién me hizo el favor de grabarme? ¿Qué es? ¿Quién es? Mi hijo. Estamos disfrutando una rica comida aquí. Una mojarra frita. Está demasiado caliente. El tato no lo puedo tocar. Aprovechar estos minutitos para saludar. Él pidió maripierra. Vienen mariscos y carne. Y pedimos para mi ángelote de la guarda que no quiso venir, un platillo para llevar. Y les comparto este hermoso lugar. Ahí está. ¿Qué es? Miren aquí. Miren las mesas. Bueno, ya muchas patatas. ¿Han visto? Caballos. Caballos. Aquí caballos. Los dejo viendo la comida. Claro que no voy a llegar más. Ahorita no está tan lleno como en otras ocasiones. Pero aquí ya he estado cuatro veces. Cuatro. La primera venimos mi esposo y yo. Este lugar se llama El Tapatío. En un pueblo que se llama Peixarizona. La segunda trajimos a mi hija menor y su prometido que están por casarse. La tercera ocasión vine con una querida amiga y su esposo. Y ya ahora, pues, como yo soy la guía de turistas, mi hijo, el hijo de mi esposo y a mi hijo, anoche salió de trabajar a las once y media. Manejó cuatro horas y media. Un camino que se hace cinco horas y media o seis. Él hizo cuatro y media a las tres y media de la mañana. Llegó. No cenó, no ha comido. Así es que ahorita, a la hora de la comida, estamos aquí disfrutando. Y aquí por la ventana también para allá. Este es el pueblo de Peixarizona. Para allá se ve la Pizza Hut. Para allá se ven las montañas. Donde está el lago. Tendríamos que manejar bastante para llegar a aquel lago que está por allá. Ahorita está nubladito. Y pues es lo que les voy a compartir el día de ahora. Este lugar también tiene lugares con mesas afuera. Muy bonita decoración. Como ven, no me gusta, no he hecho grabar personas. Lo voy a hacer como a gusto. Y como les digo, es la cuarta vez. Más gente me visita por acá. Más. Vengo a este restaurante a traer a todos los que me visiten. Ahorita. Ahorita disfrutaré. Muy silote. Pero me lo vio. Entonces los voy a dejar. Los voy a dejar. Porque hoy, el día 13, él ya vino a ayudarnos a quitar la casita ambulante que no es tan fácil. Él va a manejar una troca que tenemos con un barquito. Mi esposo manejará la troca donde está pegada la Arby. Y yo manejaré el carrito de él que es automático. Así es que iremos tres personas de regreso a Phoenix, Arizona por cinco o seis horas. Pero vamos a salir hoy. Estamos haciendo planes para salir mañana que será el día 14 ya finalizando aquí. Y les haré tal vez el 14 ya en camino o ya llegando a casita. Y si no, esto será lo último. Gracias por haberme acompañado en este viajecito cerca de mi casa. Dios les bendiga. Hasta la próxima plática mañanera, aventura o video de Irma de Chihuahua. A disfrutar, igual que con ustedes, mis sagrados alimentos. Estos pescados el otro día están bien frititos. Así es que sigo grabando, no como. Dios les bendiga. Bye. Y a disfrutar la vida con una rica comida. Ahora fue mojarra. Para mí mojarra frita, porque tres días pedí opciones, opciones y más opciones. Bye.